Mucho gusto Soy fabulosa ¿Quieres bailar? Mírame Yo creo en mi sueño, si al cielo llegas Si quieres ser el mejor, hay mucho por andar Pateando y arañando, debes mejorar Sea lo que fuere, haré si es que quiero triunfar Y trabajo sin cesar Eliminar la competencia, debes intentar Caliente Y así vamos Bap, 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 back to the top Deja que te lleve el ritmo, salta y dab Da lo mejor, otra vez Si salzón, báilate pap, demos una vuelta Baila hasta sentir que el ritmo paró Baila Bap, 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 to the top Don't ever stop Bap, bap, to the top ¡Dame, dame! ¡Vamos, dame! Da la vuelta una vez más Y sonríele a la gente Es el modo De dar todo Y así vamos Bap, 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 back to the top No tengas inhibiciones Lo mejor y el corazón Lo mejor y el corazón Bap, 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 straight to the top ¡Vamos por la gloria! No pienso parar por ella ¡Voy! ¡A la cima voy! Bap, bap, to the top ¡A la cima voy! ¡A la cima voy!